Hola, en el vídeo anterior te estaba hablando de cómo transcurrieron los primeros meses de la guerra y en esos primeros meses ocurrió un fenómeno que le hizo mucho daño a la república, muchísimo, y fue el que tuvo, probablemente no le quedó otra opción, tuvo que armar milicias populares. ¿Y por qué tuvo que armar milicias populares? Bueno, pues porque no se fiaba del ejército, sincronamente, y en montones de lugares y ciudades tenía toda la razón para no fiarse del ejército. Y cuando al final se fiaba de alguna unidad o lo que sea, a veces guardias civiles o policía o unidades concretas, pues a veces lo hacía con mucho recelo de ver qué es lo que podía acabar sucediendo. Bien, y como te estaba diciendo, pues el hecho de que hubiera milicias armadas, pues ocasionó unas atrocidades, atrocidades realmente increíbles que se difundieron. La propaganda se supo en todas partes, en Londres y en París y en Nueva York y en cualquier sitio y en Roma, pues eran conscientes de que estaban asesinando a gente por las calles y que la persecución era terrible, en manos de gente que no tenían, que estaban sin control, en los últimos cuentos, que habían defendido la república en las ciudades principales, pero que en el fondo iban descontrolados. Entonces, junto con gente buena y auténticos republicanos que estaban tratando de defender la legalidad y la república, pues había también locos y zumbados de todas clases y criminales, ladrones y asesinos y violadores y lo que quieras. Entonces, eso fue un horror, fue un horror que duró aproximadamente dos meses. Y esto le hizo un daño inmenso a la causa republicana, porque, claro, las demás potencias llamadas democráticas, o sea, los que no eran ni Italia ni Alemania que ayudaron a los golpistas, pues todos los demás tenían en la mente las imágenes de la revolución rusa, de los soviets. Y entonces decían, no, no, un momentito, lo último que queremos es otros soviets en España, ¿no? Eso es lo último que necesitamos. Por lo tanto, optaron por mantenerse neutrales, por decir, no, 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 esto va a ser lo que decida entre los españoles y no ayudaron a la república de una forma totalmente, por decir así, sorprendente, ¿no? Es decir, Francia e Inglaterra decidieron dejar a la república que se defendiera sola. Y la república defendiéndose sola frente a un ejército bien constituido y bien organizado y con el apoyo de Alemania, la Alemania nazi y de la Italia fascista, pues la república tenía bastantes las de perder. Y tampoco ayudó mucho a que las cosas mejorasen, que la república en su desesperación por buscar todo, por buscar armamento incluso, es decir, no tenían armamento para enfrentar una guerra, pues la única ayuda que consiguió, y fue una ayuda interesada, fue la ayuda de la Unión Soviética. Con lo cual, si los franceses, ingleses, americanos, canadienses, tenían ya sospechas sobre qué es lo que podía estar sucediendo en España, en el momento en que vieron que era Stalin el que estaba, pues, metiendo ayuda, vendiendo ayuda a los españoles, y decían, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Y prácticamente esa fue la sentencia, o certificado de defunción de la república, en resumidas cuentas. Es decir, eso fue realmente terrible. Ahora, yo quisiera hacer alguna valoración sobre esos hechos que hemos mencionado, sobre esos crímenes terribles y esas milicias asesinando gente de una forma caótica. Porque llegan historiadores y gente, que incluso yo les concedo buena voluntad, y nos dicen, bueno, horrores se hicieron en un lado y en el otro, con lo cual, mira, empates y ya está. Y olvidémonos de todo y listo. Ojo, no es así, no es así. Es decir, ¿qué más quisiéramos que poder decir empate y nos olvidamos y damos uno para su casa y miremos para el futuro? Pero es que eso no fue así. En primer lugar, el régimen que surgió de vencer en la guerra civil, triunfaron los militares, ese régimen cometió toda clase de excesos. Ya que te lo he dicho antes, un genocidio político. Es decir, en toda España fueron buscando con lupa cualquiera que tenía algún tipo de sospecha, no de actividades criminales, sino sospecha simplemente de simpatías republicanas. Y estos fueron, en un primer momento, asesinados, simplemente, sin mayores historias. Y en un segundo momento fueron encarcelados, con unas penas tremendas, por el solo delito este de decir, oye, es que alguien te denunciaba y dice, no, yo sé que fulano de tal votó por el Frente Popular. Bueno, suficiente, no era necesaria mucha más investigación. Alguien te denunció de que votaste por el Frente Popular. Si solamente te castigaban con cárcel, ya te podías dar por contento. Contento. Bueno. Ahora, lo que yo quiero decir es, la represión y ese genocidio político que cometió los sublevados no está al mismo nivel que los desmanes y las matanzas y las salvajadas que hicieron los milicianos descontrolados. No está al mismo nivel. ¿Por qué uno? Pues porque los unos formaban parte de una organización militarmente disciplinada, militarmente instruida. Nadie puede decir que eran bandas descolocadas. No, no. Eran gente bajo la autoridad militar e incluso aunque fueran civiles, como los falangistas, que eran civiles, pues estaban cometiendo crímenes con la tolerancia de las fuerzas militares. Entonces, si el teniente que estaba a cargo de una zona les hubiera dicho a los falangistas, no, ustedes no me matan a nadie porque si no los fusilo, no hubieran matado a nadie, se hubiera acabado. Pero es que, bueno, pues el teniente, igual que el capitán, igual que el coronel, se hacían la vista gorda y entonces, o se hacían la vista gorda o lo promovían directamente. Con lo cual, todo ese genocidio, y lo llamo intencionalmente genocidio porque no fue accidente, fue un asunto deliberado, el genocidio de cualquier cosa que volviera a republicano. Pues todo ese genocidio es especialmente culpable porque no fue el resultado de una chusma totalmente enloquecida, armada y descontrolada. No, fue algo planificado, deliberado, consentido, autorizado, promovido y protegido. Mientras que en el otro lado, las autoridades estaban tratando de controlar aquello como podían. Si ellos hubieran tenido unidades del ejército confiables, que les hubieran podido decir, oiga, ustedes vayan y controlen a estos milicianos que están aquí haciendo horrores, lo habrían hecho como había ocurrido con la revolución de Asturias. La revolución de Asturias se controló con el ejército. Bien, pero es que la república se encontró en un momento determinado porque los únicos que la defendían eran probablemente de esos mismos que estaban cometiendo horrores y desmanes porque estaban fuera de control. No había la jerarquía militar, no había el entrenamiento militar, no había la disciplina, no había nada. Y aún así, y aún así, no llegó a los mismos niveles nunca. Oiga, el asunto de Paracuellos, oiga, el asunto de Paracuellos es un horror, un desastre, pero es que Paracuellos en España solo hubo uno, en la república. En el otro lado, los Paracuellos eran en cada esquina, es decir, Badajoz fue Paracuellos, y en el otro sitio, y Gijón fue Paracuellos, y Barcelona fue Paracuellos, y Málaga fue Paracuellos. Oiga, Paracuellos iba repitiendo una vez y otra vez y otra vez. Lo de Paracuellos, bueno, prácticamente es el estandarte. Y una cosa, es decir, la república intentó manejar las cosas con justicia. Pongo un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Un señor tan significado y tan importante como el general Muñoz Grandes fue detenido y estuvo en las cárceles republicanas. Y al final, pudo irse a la zona de los rebeldes, pues porque hicieron un intercambio de prisioneros. Esto, en la zona de los golpistas, esto no pasaba, porque a todos sus compañeros los habían asesinado, los habían matado. Pero Muñoz Grandes y muchos otros más, no. Cuando pudieron, lo pudieron agarrar y decir, bueno, pues tú estás detenido y quedó en la cárcel. Y Muñoz Grande, pues eso, llegó a ser capitán general. Pues esto, esto es lo que, una cosa que mucha gente no sabe, que Muñoz Grande estuvo como uno o dos años en una cárcel republicana. Y así, sería así todo. Es decir, que ojo, el decir que unos hicieron y otros hicieron, no. Esto es mentira, esto es mentira. Unos lo hicieron deliberadamente y planificadamente. En el otro lado, fue realmente una desgracia que la República no pudo controlar. Pero que en cuanto pudo, se terminó. Es decir, hubo un momento en que dijiste, oiga, esto no va a continuar así. Y lo lograron. Es decir, siempre había errores y siempre había desmanes y siempre había... Y dice que, por supuesto, absolutamente no voy a ser yo quien les dé la bendición de nada porque cometieron terribles excesos. Pero no me sirve lo de los unos con los otros. Bueno, pues entonces, con esto yo ya doy por concluido todo el tema de la guerra. Y como te digo, espero que no te haya decepcionado porque no pienso hablar de ninguna batallita ni pienso hablar de Guernica, ni pienso hablar de bombardeo a Málaga, ni de Alcázar de Toledo. Es decir, todo esto es totalmente anecdótico. Lo que me interesa pensar es cómo... es en esas interpretaciones de la guerra civil que son completamente sesgadas y parcializadas. En el próximo capítulo, la posguerra. Hasta pronto.